Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez un video relacionado con Transformers y ahora les voy a mostrar a continuación imágenes de nuevas figuras para Transformers World for Cybertron Kingdom y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver el modo robot de Optimus Primal de Beats Wars y bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen acá podemos ver a Blackaracnia, también de Beats Wars en su versión de Kingdom World for Cybertron bueno, acá podemos ver esta figura cuyo nombre no sé cuál es en realidad sí sé cuál es el nombre, se llama Bones bueno, acá podemos ver a Megatron, también de Beats Wars bueno, y acá podemos ver la cara de su modo animal, el cual es un Tiranosaurio Rex bueno, y acá podemos ver el modo animal de este Megatron, el cual es un Tiranosaurio Rex bueno, muy similar a su diseño de Beats Wars acá podemos ver a Cyclonus de Generación 1 y acá podemos ver su modo alterno, el cual es una nave espacial y acá podemos ver el modo alterno de Optimus Primal, el cual es un gorila bueno, y acá podemos ver nuevamente el modo animal de Primal bueno, y acá podemos ver, en realidad este es Warpath de... acá podemos ver, este es obviamente Warpath y este es su modo alterno, el cual es un tanque bueno, y acá podemos ver a Bones en su modo animal y acá la cara de su modo animal como sabemos es un Tiranosaurio Rex de solamente huesos bueno, y acá podemos ver nuevamente a Bones en su modo... no, en realidad este no es Bones, este es... no me acuerdo bien el nombre, algo así como Fossilator, algo por ahí no me acuerdo bien el nombre bueno, y acá podemos ver a Blackaracnia en su modo... nuevamente en su modo robot y acá en su modo animal, el cual es una araña viuda negra bueno, y acá podemos ver nuevamente hasta a Blackaracnia en su modo de... en su modo animal que como yo ya le dije es una araña viuda negra y acá podemos ver a Cheetor también de Beatsworth y acá en su modo animal el cual es una Cheetah como indica su nombre y acá otra imagen más de Cheetor en su modo animal bueno, y acá podemos ver... bueno, esta figura no sé cómo se llamará bueno, acá podemos ver nuevamente esta figura de hecho, como yo ya le dije, no sé cuál es el nombre bueno, y acá podemos ver a Optimus con los... con los... con las piezas de la armadura de Fossilator algo por ahí, no me acuerdo cómo se llamaba el nombre de esa figura y acá podemos ver a Ratrap en su modo robot y acá el modo alterno de... de este Ratrap en su modo animal cuál es una rata y bueno con esto me despido adiós, que me fuera chao